¡Pum! Me vino un día, Andrew me dijo yo creo que parte de esta obra tiene que nacer de ese conflicto civil y además yo le dije no, no la respuesta es no, no queremos hacer una pieza sobre esto, no y entonces me miró y me dijo precisamente porque no quieres es por lo que tienes que hablar de eso Es una obra femenina, absolutamente y está el centro de la obra, es lo femenino pero se cuenta como lo femenino fue machacado, maltratado, violentado, enterrado, silenciado Crea personajes completamente poliédricos no tótems de buenos y malos en absoluto cada uno con sus luces y sus sombras